hola hola yo soy mafer y esto es chicas cosmo es muy probable que tratándose de una mega celebridad como lo es kim kardashian algunas personas piensen que absolutamente nada le asusta y que es muy difícil que ella se moleste sin embargo que crees sin importar el poder que tenga esta mujer y lo famosa que sea aún así existen personas que son capaces de intimidarla y una de ellas se encuentra en su propia casa quieres enterarte de todo es por esto que en chicas cosmo te presentamos kim kardashian admite que su hija north la intimida así como lo escuchas y es que como todos ustedes sabrán kim kardashian no solamente es conocida como una de las influencers más importantes alrededor del mundo sino además es la jefa de un emporio multimillonario tanto de maquillaje como de lencería y perfumería y en este momento se ha convertido en una defensora de la reforma de la justicia penal todo esto mientras es madre de cuatro hijos y saca adelante su propio reality show con todo esto en mente uno creería que esta mujer simplemente no le tiene miedo a nada y nada es capaz de intimidarla sin embargo que creen ella asegura que sí existe una persona de la que tiene que cuidarse y que la hace tambalear en los momentos difíciles y que vive bajo su propio techo sabes de quién se trata pues obviamente estamos hablando de su hija north not quien en este momento tiene tan solo ocho añitos es capaz de lograr que su mami cambie completamente su perspectiva de las cosas tan solo con una palabra como la misma kim lo comentó en una reciente entrevista todo empezó cuando el periodista barry weiss le preguntó qué había sentido al trabajar con el señor donald trump en la casa blanca y si se había sentido intimidada por la presencia de tantos políticos curiosamente a kim tan solo le bastó algunos segundos para reflexionar sobre la respuesta a esta pregunta y dijo no no me sentí intimidada sabes quién me intimida iba a decir los políticos pero no ellos no lo hacen quizás la única persona que es capaz de sacarme de mis casillas es mi hija y es que como todos los fans se recordarán tan solo la semana pasada north se encargó de realizar un tour improvisado por su casa a través de un en vivo y terminó grabando a su madre por error mientras que ésta se encontraba tranquilamente descansando en su cama en cuanto kim se dio cuenta de la situación que estaba pasando abruptamente terminó el en vivo regañando a su hija por haber hecho algo que no tenía permiso hacer por lo que bueno ahora podemos entender fácilmente por qué es que north se siente un poco intimidada por la presencia de su pequeña pero eso no fue todo lo que kim dijo kim también comentó que de sus cuatro hijos la personalidad de north es la más fuerte además de ser la chica más extrovertida admitió que siente mucha admiración hacia ella y le parece que de todos sus hijos ella es la más parecida a su padre llevando las cosas al extremo sin importarle realmente las consecuencias por último dijo quiero decir northwest es la hija de canje west obviamente ellos se parecen podría decirse que ella es como su gemela así que definitivamente estoy segura que ella llegó al mundo para hacer historia bueno qué opinas de todo esto me encantaría saberlo definitivamente todos sabemos que northwest está destinada a llamar la atención tan sólo hay que darse cuenta quiénes son sus padres sin embargo crees que sea capaz de lograr algo como lo que hizo su madre o sus tías me encantaría saberlo bueno si este vídeo te gustó te invito a que te suscribas a este canal además no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos vídeos por el momento eso es todo les envío cariñosos saludos y recuerda yo soy mafer y esto es chicas cosmo hasta la próxima meh ¡Gracias!